¡Suscríbete al canal! ¡Mami! ¿Quién se va de paseo? ¿Quién se va de paseo? ¡Pero qué serio, eh! ¡Qué serio, eh! ¡Mami! Se acaba de despertar Le daré de comer Y salimos fuera ¿Sí? ¿Dar un paseo? A ver, ¿dónde vamos? Hoy es el cumple de mami ¡Sí! Soy la más feliz del mundo No quiero regalos No quiero nada Este es mi regalo ¡Este! ¡Sí! Porque el año pasado estaba embarazada con él En mi cumple y yo no lo sabía Me enteré el día 10 de diciembre Mi amor ¿No hablas tú, mi amor? ¡Qué bien! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Te mananca! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¡El Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! Mi tarta Pero he metido el codo aquí Después de escribir ¿Quién está ahí? ¿Has hecho caca? ¿Has hecho caca tú? ¿Has hecho caca, mami? ¿Sí? ¿Has hecho caca? ¡Que te como, madre! ¡Que te como, madre! Se me ha olvidado grabar Cuando hemos estado fuera ¡Sí! Hemos comido Peludo Hoy toca bañarte en la cabeza ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Con quién estás hablando tú? ¿Kevin? ¿Con quién hablas, mi amor? ¿Con quién hablas tú? ¿Kevin? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién, mi amor? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Estás mirando el teléfono? No hay nadie que te hable. No. No hablamos por el Facebook. Mi amor. Deja el teléfono. Deja el teléfono. ¡Mi amor! ¿Eh? ¿Qué? ¿Te ríes tú? ¿Tú hablas? ¿Tú hablas, mi amor? Hoy te saltas el baño, ¿eh? Porque estás tosiendo un poquillo. Hoy no hay baño. No, mi amor. No, mi amor. ¡Kevin! ¡Kevin! ¿Has dormido mucho tú? ¿Sí? Claro, por el paseo que hemos pasado hoy. Y el frío. Y todo. Ok, mi amor. Dime. ¿Te pican las encías? Ahora te llama a mi Gel un poquito de fiel. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¡Kevin! ¡Mami! ¿Qué? ¿Qué? 국аничas vamos cibes 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 Te estás dando la vuelta tú, ¿eh? Te estás dando la vuelta, ¿eh? Mac, mac, mac Mac, mac, mac Mac, 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 mac Mac, 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 mac Cortito, cortito, cortito Cortito, ay, 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 ay ¿Qué? ¿Te pican los ensillos? Sí No se chupa el dedo Se lo está mordiendo ¿Qué? No hablamos con nadie ¿Hablamos solos ahora? ¿O con quién hablamos? ¿Con la gente que nos está mirando, mi amor? ¿Sí? Sí ¿Qué horas son? Ay, no veo, no sé qué horas son Las 8 y 20 Sí Pues nos iremos a la cama Mientras nos cambiamos Mientras me limpia mami la carita hoy Gordete Mi amor Uy, pero bueno Pero bueno, ¿dónde te levantas tú? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te quieres ir? Diles adiós Adiós Que me voy a la cama Ahí, sí Ahí A morder ahí Un poquillo Te quiero Vida mía Vida mía Vida mía No entierro Vida mía No entierro